Bueno y muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a todos los asistentes, a la gente que se conecta desde sus casas o desde sus sitios de trabajo. Queremos nuevamente darles la bienvenida a este espacio Ley de Cuotas. Vamos a compartir las experiencias sobre legislación que promueve la inclusión laboral en Chile y en Colombia. Será la tarde de hoy pues una charla expositiva con tres invitados que nos hablarán sobre la implementación y el impacto de la Ley de Cuotas o de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, haciendo un comparativo y una mirada de cada país que cada uno de nuestros invitados representa. Antes de presentar a nuestros expositores, les recordamos a todos los participantes que van a mantener sus micrófonos en silencio y cualquier pregunta la podrán realizar a través del chat. Las vamos a resolver al final de esta exposición y les vamos a pedir que se identifiquen y nos digan de qué empresas se conectan y en qué país se encuentran. Así lo es Alejandra. Un gusto nuevamente compartir este panel contigo. Ha sido una capacitación y ha sido temáticas de muy importantes para todos. Durante la mañana tuvimos todo lo que es proceso de reclutamiento y selección inclusivo para las empresas. También estuvimos con las experiencias del modelo de empleabilidad, de Fundación Best Buddies, tanto en Chile como Colombia. Así que a todas las empresas que se están conectando en el día de hoy, si no alcanzaron a ver esas ponencias, pueden ingresar nuevamente a nuestro mini site www.capacitacionregional.org en donde van a poder ver las charlas que se han ido grabando. Así que eso también es una noticia para todos los asistentes en el día de hoy. Tal como tú lo decías Ale, tenemos tres invitados muy importantes y todos expertos en inclusión. Así que si usted es una empresa y quiere enterarse de qué leyes promueven la inclusión y cómo se debe hacer inclusión de personas con discapacidad, este espacio va a ser muy importante. Estamos seguros de que luego que escuchen a nuestros expositores se van a despejar muchas dudas y seguro va a permitir que logren avanzar en los procesos de contratación de personas con discapacidad, sobre todo en las empresas que aún por ciertos motivos no han podido cumplir la ley de cuotas o la ley de inclusión laboral como se le dice aquí en Chile. Bueno, para empezar les quiero presentar al subsecretario Fernando Arap del Ministerio del Trabajo de Chile. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica con certificado de especialidad en Derecho Civil, diplomado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la empresa y magíster en Derecho con mención en Derecho de la empresa en la misma casa de estudios. Fue también subsecretario de trabajo durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera entre los años 2013 y 2014. Fernando, ¿estás por ahí? Bienvenido. Aquí estoy Alejandra, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por aceptar la invitación a este espacio que como tal como lo decíamos nuestros asistentes que son empresarios, cierto, tanto de Chile, Colombia, también tenemos empresas de México, El Salvador, nos están escuchando. Así que queremos escucharte tus palabras de bienvenida y muchas gracias también por asistir. Bueno, muchas gracias a ti Alejandra, a las Alejandras, cierto, Alejandra de Best Buddies Chile, Alejandra de Best Buddies Colombia. Agradecer obviamente la invitación, saludar a todos quienes se conectan a esta hora de la tarde, cierto, pasadas a las 4 de la tarde en Colombia, ya pasadas a las 6 de la tarde acá en Chile para hablar de un tema que sin duda es muy relevante como es el tema de la inclusión laboral, cierto, especialmente de personas con discapacidad. Nosotros en Chile tenemos una ley de inclusión que es la ley 21.015 que es del año 2018 y que obliga a la empresa a tener un porcentaje de su planilla de trabajadores que tenga algún tipo de discapacidad. Pero lo hemos dicho reiteradamente, yo creo que esto tenemos que seguirlo repitiendo, seguirlo reiterando. Cumplir con la ley de inclusión no es caridad, no es pagar un impuesto, no es simplemente cumplir una cuota, tiene que ser mucho más que eso. Tiene que ser otorgar igualdad de derechos e igualdad de oportunidades a personas que tienen los mismos sueños, anhelos, frustraciones que cualquiera de nosotros. Y por lo tanto tenemos que avanzar hacia una verdadera equidad, hacia una verdadera igualdad de condiciones para las personas con discapacidad. Constanza Aprilois del Ministerio del Trabajo posteriormente va a dar algunas estadísticas y algunas cifras, pero hoy día yo solo les voy a adelantar que en Chile, desde que la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad entró en vigencia en el mes de abril del año 2018, tenemos ya alrededor de 20.000 contratos de trabajo registrados en la Dirección del Trabajo, que es nuestro organismo fiscalizador en materia laboral. La gran mayoría de estos contratos de carácter indefinido, lo cual es una buena noticia. La gran mayoría también de jornada completa, lo cual también una buena noticia. Pero hay una brecha todavía en materia de género. Prácticamente el 65% de los contratos de trabajadores con discapacidad pertenecen a hombres, son un 35% de mujeres. Y por lo tanto, la brecha de género que lamentablemente muchas veces vemos en nuestros países que existe en los trabajadores, lamentablemente se replica también, al menos en estas estadísticas, a nivel de los trabajadores con discapacidad. Tenemos que seguir avanzando. Nosotros en Chile tenemos vigente ya hace seis meses, desde abril de este año 2020, una ley de teletrabajo. Usted en Colombia tiene una ley de teletrabajo, si no me equivoco, desde el año 2012. Nosotros tenemos desde abril de este año 2020 una ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo tiene muchísimas virtudes. Es un tipo de empleo moderno, es un tipo de empleo sustentable, ¿cierto? Porque es amigable con el medio ambiente y la naturaleza, pero además un tipo de empleo inclusivo. Y decimos que es un tipo de empleo inclusivo porque permite que ciertos sectores que tradicionalmente están más relegados del mundo del trabajo, se puedan incorporar a él. Y sin duda, por ejemplo, los trabajadores con discapacidad son un sector que gracias, obviamente, a la ley de teletrabajo pueden incorporarse de mejor manera. Y solo para finalizar, Alejandro, también contarles que hace pocos días atrás se aprobó en el Congreso Nacional de Chile. Seguramente va a ser ley durante la próxima semana un proyecto que establece la obligación de las empresas de tener al menos uno de los trabajadores del área de recursos humanos especializado y acreditado en temas de inclusión. No basta con cumplir una cuota, no basta con contratar trabajadores con discapacidad en la organización, en la empresa. Y estos trabajadores se incorporan a la organización, pero después quedan a la suerte, ¿cierto? No hay un acompañamiento, no hay una proyección de carrera al interior de las organizaciones. Y por eso que se está estableciendo esta obligación para que todas las empresas que tengan la obligación de cumplir con la ley de inclusión, que en Chile son todas las empresas que tengan más de 100 trabajadores, tengan que además tener una persona de su área de recursos humanos, de gestión del talento humano, como le llaman ustedes también en Colombia, acreditada en temas de discapacidad. Por lo tanto, estamos avanzando. Sin duda queda muchísimo camino por recorrer. En esto no hay que ser autocomplaciente. En esto hay que siempre sentir, porque creo que es así la realidad, que nos falta camino por recorrer, pero vamos en buena escena. Y obviamente instancias como esta, que organizan ustedes, que organiza Best Buddies, de Chile y Colombia, en conjunto con diversas empresas para conversar de estas materias, sin duda son muy, muy relevantes y nos tienen que marcar el camino a seguir. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tus palabras. La verdad, qué buena noticia nos has dado. Si bien nosotros teníamos algún conocimiento de esta nueva ley que venía sobre la obligación de las empresas de tener a una persona especialista dentro de su equipo de recursos humanos, que vea el tema de inclusión, creo que es muy importante, ya que justamente organizaciones como Best Buddies, que trabajamos en inclusión laboral, hemos, claro, hemos ido apoyando a las empresas, pero aún así falta un poquito esto de articular, esto de trabajo en equipo, esto de especializar, y como bien tú dices, tener esta oportunidad laboral o este derecho, como cualquier otra persona, porque no hay que hacer tanto ajuste, no hay que ser tan especialista, sino más que nada ver a la persona dentro de sus competencias, dentro de sus habilidades y dentro de toda su potencialidad y lo que aporta en la productividad y en el clima laboral. Así que muchas gracias, Fernando, Harap, por tus palabras, muchas gracias por la noticia. Alejandra, ¿algunas palabras? Agradecerle a Fernando y a Claudia, que se nos ha olvidado que Claudia nos está acompañando con lengua de señas chilena. Claudia, gracias. Fernando, pues sí, muchas gracias, muy interesante, nuestra experiencia es diferente, hasta ahora nos va a contar Campo Elías, la ley de cuotas está solo para el sector público y no, pues hasta ahora nos hemos ni siquiera ventilado la posibilidad de exigir, a menos de que Campo Elías tenga información de la cual no estemos integrados, pero de exigir un especialista en inclusión, eso por ahora no ha sido algo que esté dentro, pues sobre la mesa. Entonces, pues muy interesante conocer la experiencia chilena, muy interesante porque trabajamos muy en llave, las empresas que tienen presencia en Colombia y en Chile trabajan muy de la mano, entonces eso nos ha permitido también abrirnos puertas mutuamente. Así que, pues muchas gracias, muy interesante tu intervención. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y saludar también a Claudia ahí en la lengua de señas que nos está apoyando y sin duda tenemos que ir avanzando. Colombia y Chile son dos países que compartimos no solo empresas que están a un lado y al otro, ¿cierto?, de nuestros países, sino que culturas similares, formas de ver también la vía bastante parecida, así que yo creo que estas experiencias nos van a enriquecer, así que bueno, es lo que nosotros como país, como gobierno, vamos también a apuntar. Cuando pases por ahí, fíjate que hay al lado. Bienvenido sea, como yo sé que ustedes también, en varias ocasiones he tenido la oportunidad de hablar con la ministra, con el digitalista ministro en su momento, del trabajo Colombia y en que hemos tenido experiencias. Debe, amor. Gracias, Fernando. Bueno, vamos a continuar con la ponencia y nos toca presentar a nuestros dos expositores. Primero, vamos a presentar a Constanza Priulet, abogada de la Universidad del Pesatoyo, que en el año 2007 cuenta con más de cuatro años de experiencia en materia estudiaria y actualmente se encuentra dedicada a temas laborales. Ya, ya lo pudiste pegar. Muy bien. Como asesora del gabinete del subsecretario del trabajo. Solo una vez lista. Ya. Muy bien, amor, si es que sí lo pudiste hacer. Bienvenida, Constanza. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Gracias, agradecer a las dos, Alejandra, también, como señor subsecretario. Y también agradecer a Claudia por la lengua de señas. Agradecer también, bueno, la invitación de Sváis Colombia y Chile. Y estar, bueno, muy orgullosa de compartir la exponencia junto a Campo de Lías, que es un referente muy importante del Ministerio del Trabajo de Colombia. Así que muchas gracias. Así es, Constanza. Bueno, justamente nuestro otro expositor es, bueno, Campo Lías Vaquero, quien es economista. Trabaja desde hace 22 años en la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo de Colombia. Campo Lías es, además, el referente del Ministerio en el Sistema Nacional de Discapacidad, del Consejo Nacional del GES y del Consejo de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad. Todos estos organismos de incidencia en las políticas públicas para esta población. Bueno, gracias Constanza, gracias Elías por estar acá. Y te damos el pase para que tú comiences tu presentación, Campos. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, pues, agradezco la invitación. Alejandra Arenas de Desvades, Colombia. De igual manera, Alejandro Escobar de Desvades, Chile. Para un saludo especial para todos los participantes. Y me complace mucho saludar a Fernando Arap, su secretario del Ministerio del Trabajo, de nuestro homólogo en Chile. Y a Constanza, como compañera panelista en este encuentro. Para el Ministerio del Trabajo de Colombia. Y para mí, pues, es muy grato estar acompañando este proceso. Yo, durante aproximadamente cinco años, fuimos socios estratégicos con la Fundación de Desvades en Colombia. Para promover los procesos de inclusión laboral en el país. Y, pues, me complace mucho saber que estamos haciendo esta experiencia. Compartiendo la experiencia a muchos empresarios de Latinoamérica. Sobre esto que ha sido una iniciativa de inclusión laboral. Y cómo hemos avanzado en reglamentación y implementación de normas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el país. Quiero compartir con ustedes un video antes de empezar a mirar los slides de la presentación. Mi primer día de trabajo fue el examen uniforme, los zapatos bien entornados, el uniforme bien emplanchado. Pues, uno quisiera que pronto en cada tienda, en cada punto de venta, existiera una persona como Diego. Está entusiasta, muy puntual, alegre. Diego es igual que Juan, igual que Pedro, igual que Alexander. Juan Valdez Campes Estoy feliz porque estoy trabajando duro aquí, Juan Valdez Campes. Ellos quieren mucho o adoran mucho su trabajo y se empeñan en desarrollarlo. Que se sienta muy humano y con mucho carisma. Gracias a la oportunidad que me dieron de trabajar acá en Juan Valdez. Me necesito terminar mi de achillar a todo. Próximamente voy a estudiar mecánica automotriz, que es mi sueño que yo he tenido siempre. Para poner mi propio negocio, para poder darle también trabajo a muchas más personas. Gracias a mi trabajo pude comprar un apartamento de mi hermana y yo. Estamos felices. Todos tenemos igualdad de condiciones y pues todos tenemos que desarrollarnos. Ellos también necesitan el apoyo, ayuda empresarial y pues qué más que todos pudiéramos aportar a esta fundación. El trabajo es importante porque uno puede como ser mejor persona y como perder el miedo de sí mismo. Buenos días a todos, ¿cómo están? Los quiero invitar para realizar pasos activas. Ponemos de pie, por favor, todos. Please welcome to the stage our fifth and final ambassador, Sergio Alejandro Araque Bello from Best Buddies, Colombia. Me llamo Sergio Alejandro Araque Bello. Yo vengo de Colombia y tengo 28 años. Pero lo más importante ha sido que la Fundación Best Buddies me tuviera en cuenta en el programa de oportunidad laboral que me ha permitido trabajar en una gran empresa como Juan Valdés, Bogotá, Colombia. En donde tengo un trabajo digno y gozo del respeto y del precio de mis jefes, compañeros y clientes de la tienda. Pienso a título personal que es romper un poco esa barrera o ese paradigma que tenemos de una persona con discapacidad. Creo que personalmente yo lo he vivido y el trabajar con ellos significa ver otro modo de ser. Y créame que el aporte es muy beneficioso y mayoritario a nivel empresarial. Pero lo más importante, me siento útil. Me transporto solo, tengo un salario. Comparto con muchas personas y soy muy feliz. No tenemos esa discapacidad. Podemos hacer lo que podemos hacer. Seguir adelante, triunfar y demostrarle a la gente que nos rodea. De que podemos trabajar, hacemos lo que ustedes hacen. Trabajar, levantarse temprano, acoger un bus, transportarse solo. Yo me considero igual que otro ser humano porque yo tengo miedo de otra persona. Gracias. 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 Es garantizar su plena participación en el trabajo, en el desarrollo profesional, en el desarrollo personal de la persona, para que la persona con discapacidad contratada por sus capacidades y sus habilidades y sus competencias pueda desarrollar de manera autónoma e independiente el ejercicio del goce, el efectivo del derecho, digamos, en el caso del derecho al trabajo, es que se deben realizar los ajustes razonables que no son más allá que las adecuaciones y las adaptaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su labor adaptaciones que deben ir adecuadas en los puestos de trabajo ajustes de procesos ayudas tecnológicas por lo menos Colombia tiene establecido a través del Ministerio de las Comunicaciones que de manera gratuita, licencia país todos los candidatos, los empresarios, personas populares las personas con discapacidad pueden descargar software lectores de pantalla o más iniciados de pantalla para las personas con discapacidad el gobierno nacional tiene dentro de los de Bocanón una app de tener interlengua de señas para las personas con discapacidad objetiva uno de los ajustes razonables como lo decía Fernando desde 1992 Colombia ha implementado el teletrabajo lo veníamos promoviendo y lo hemos venido promoviendo para las personas con discapacidad especialmente para las de difícil la de movilidad reducida por aquello de los desplazamientos en estas grandes ciudades a veces son dos, cuatro horas en la mañana, dos en la tarde para ir y volver al trabajo entonces esto facilita que las personas con discapacidad o familiares cuidadores de personas con discapacidad pueden abordar el teletrabajo como una opción de vinculación laboral este tema de la emergencia sanitaria o de la pandemia ha permitido que pues la casi que la totalidad de trabajadores en Colombia hayamos llegado durante un buen tiempo al teletrabajo o al trabajo en casa y esto va a permitir hacia futuro una mayor de las personas con discapacidad en las empresas porque se ha visto el beneficio siguiente cuando nosotros invitamos a los empresarios a hacer procesos de inclusión laboral es en el marco de la convención de los derechos de las personas con discapacidad esa inclusión laboral debe ser porque la persona tiene las capacidades y las competencias no porque tiene discapacidad debemos quitarnos esos imaginarios que pensamos que una persona con discapacidad es una persona enferma es una persona que la cual debemos tener tratos preferenciales no la persona con discapacidad se le debe garantizar en un verdadero proceso de inclusión todas las mismas garantías que cualquier trabajador que desarrolle una actividad un empleador requiere un contador público va a contratar un contador público con sin discapacidad y le va a reconocer el mismo salario y las mismas garantías laborales que cualquier trabajador le va a permitir tener proyecto de vida proyecto de vida profesional desarrollo capacitación dentro de la empresa pero así mismo como las personas con discapacidad tienen las mismas garantías laborales también tienen las mismas obligaciones laborales se les aplica el mismo reglamento de trabajo que se aplica para todos los trabajadores en la empresa siguiente cuando nosotros ese empleador que está en la búsqueda de una persona con discapacidad pues simplemente acude a la ruta de empleabilidad me parece que lo comentaron que ya se dio esta mañana pero aquí les presento un proceso que se adelantó el año inmediatamente es una de las empresas insignias de Colombia que es Empresas Públicas de Medellín en el cual hicieron una convocataria para contratar personas con discapacidad de las distintas profesiones de todos los cargos asistentes en que había vacantes en esta empresa y acudieron a la ruta de empleabilidad a través de las agencias públicas de empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a través de la Agencia Pública de Empleo de las alcaldías de las organizaciones territoriales para vincular de este proceso fueron vinculadas 40 personas con discapacidad de todos los tipos de discapacidad por favor entonces en todos los tipos de discapacidad Colombia tiene establecido a través de la ley 361 del 97 una serie de incentivos en Colombia no hay una ley de cuotas que obligue al sector empresarial a vincular personas con discapacidad hay una serie de acciones alternativas son incentivos para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad la ley 361 del 97 establece que el empleador que tenga vinculadas personas con discapacidad recibirá podrá deducir de la renta hasta el 200% de salarios y prestaciones sociales que pague en una vigencia fiscal por los trabajadores con discapacidad esto es a los que vincule a los que hayan adquirido la discapacidad estando en la relación laboral y esto no es exclusivo de los grandes empresarios esto es también para personas naturales o jurídicas que fungen como empleadores y que estén obligados a declarar renta pueden deducir por el nombre de las personas que tengan vinculadas en tu empresa de igual manera hay otra otra preferencia que es en Colombia está establecida la ley de el porcentaje o establecido el número de trabajadores la cuota de aprendices que deben vincular en aquellos procesos de formación de formación para el trabajo ceder oportunidades según el tamaño de las empresas y cuando una empresa digamos esté obligado a vincular esa aprendiz escena se vincula cinco con discapacidad le valen por doble o sea está cumpliendo el acuerdo siguiente por favor de igual manera en materia de ver el beneficio tributario de algún reporte del ADIAN administrativo de impuestos a ganas nacionales cerca de 350 empleadores han venido acogiéndose a este beneficio presentó un incremento para el año 2018 pasamos a 466 empleadores que se acogieran a este beneficio por cerca de 68 mil millones de pesos otro siguiente otro incentivo que se ha establecido en Colombia a través del decreto 92 reglamentario de la ley 16 18 fue que se estableció puntajes adicionales en los procesos de licitaciones públicas y concurso de méritos a los proponentes que tengan vinculadas personas con discapacidad estos incentivos se adquieren pues presentando un certificado que expide el ministerio del trabajo en el cual según y es adquirido siguiente por favor según el tamaño de las empresas empresas entre 1 y 30 trabajadores mínimo deben tener vinculadas a una persona con discapacidad reitero no es cuota obligatoria este es un incentivo opcional para quien quiera acogerse a este incentivo entre 1 y 30 trabajadores mínimo debe vincular a una persona con discapacidad entre 31 y 100 mínimo debe vincular 2 de 101 y 150 mínimo 3 151 y 200 mínimo 4 y empresas con más de 200 trabajadores mínimo debe vincular 5 personas con discapacidad siguiente por favor el ministerio del trabajo es pide digamos esta nos muestra una empresa que tiene 5.783 trabajadores en su planta del personal de esos 5.700 tiene 24 personas con discapacidad realmente esta compañía tiene 87 pero ante el ministerio presentó los documentos necesarios que es el certificado de discapacidad los contratos de trabajo las personas con discapacidad la nómina total de la empresa y los pagos de la figura solo presentó 24 trabajos y con sus respectivas certificaciones pero realmente la empresa tiene 87 vinculados por ese número que se le certificó en el ministerio se acoge al beneficio del decreto 392 o sea el puntaje adicional en caso de empate se puede se ve la ley también establece la preferencia en la adjudicación del contrato pero digamos este ejercicio la empresa apenas tiene el serio punto por lo tanto no sería acreedor al segundo ganancia siguiente ¿qué impacto ha tenido la implementación de este decreto? pasamos de despedir en el año 2017 607 certificados a empleadores a en el 2019 expedir seis veces más 4.029 certificados de empleadores que tienen vinculadas personas con discapacidad es el impacto que ha venido generando siguiente por favor que ha venido generando los procesos y esta acción afirmativa en los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad en este momento estamos reglamentando la ley ley del vigilante en el cual en el sector de la vigilancia hay cerca de 400.000 trabajadores vigilantes y escoltas se hable de ser un porcentaje también de vinculación de personas con discapacidad mujeres y en mayor de 25 años que están en ese proceso de declaración afirmativa según la establección de la red y por último les quiero mostrar pues que el decreto 2011 establece la cuota de vinculación de personas con discapacidad en el sector público todas las entidades del sector público del gobierno nacional de los gobiernos departamentales de los gobiernos municipales en todos sus tipos de entidades sea a nivel central o descentralizado en los órganos de control en los organismos de control deben vincular personas con discapacidad la vinculación de la persona con discapacidad en las entidades públicas se da en el marco de las competencias porque se tiene el mérito para acceder a un empleo público se cumplen con los requisitos y en casos de concursos de carrera administrativa se debe garantizar que la persona con discapacidad va a presentar el mismo examen la misma prueba pero con las garantías de los ajustes y las adecuaciones necesarias para que la persona con discapacidad sea en igualdad de condiciones concurse en los empleos de oferta abierta en caso de pues de ganar tiene la preglación para la vinculación en caso de empate también tiene preglación para la vinculación de la persona con discapacidad siguiente por favor el porcentaje se estableció en el tamaño de la empresa entre 1.000 empleos en 4.000 en el año gracias sí cortó desde ¿cómo? listo tranquilo entonces según el tamaño de las plantas de personal de las entidades se estableció el porcentaje el cual va a ser de manera progresiva entonces entidades públicas entre 1.000 y 1.000 empleos deben vincular al año 2027 un 4% del total de los trabajadores en la planta de personal con una progresividad para el año 31 de diciembre del 2019 del 2% al 2023 del 3% para llegar al 2027 con un 4% entidades entre 1.000 empleos entre 1.000 y 30.000 empleos deben vincular ese 3% siendo progresivo 1% 2% llegar a mínimo un 3% y para plantas mayores de 3.000 empleos casos de entidades como la Contraloría General de la República la Procuraduría la Fiscalía la Mínima DIAN el INPEC el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deben cumplir una cuota del 2% el cual es progresiva del 0.5 el 1% hemos venido trabajando para que se dé cumplimiento esta cuota pues hemos venido trabajando conjuntamente con la Función Pública y la Alta Consejería de las Personas con Discapacidad hemos venido haciendo ejercicios con alcaldes gobernadores con los mismos ministerios por directiva presidencial los departamentos directores de departamentos andores y gerentes públicos los jefes de talento humano de todas las entidades y conservadores públicos para que se dé cumplimiento a la cuota pero por otro lado con las organizaciones y con las personas con discapacidad para que en este acto que se cumple la cuota se adelanten procesos de formación sea trabajando con el SENA institución para la formación para el trabajo y con universidades para generar mayor accesibilidad a las personas con discapacidad en la formación para el trabajo siguiente ¿cómo vamos en el cumplimiento de la cuota a 30 de junio del año 2020? de 6200 cerca de 6200 entidades públicas han reportado 701 la vinculación de 4367 personas con discapacidad entonces apenas un 11% de entidades públicas han reportado y según el tamaño de las entidades del estado las plantas de profesionales de 1.265 cargos a las personas un 0.5% de personas con discapacidad han sido vinculadas en el sector público de esas 4367 personas con discapacidad 3.601 están en la rama ejecutiva del poder público esto es en el ministerio de departamentos administrativos guías gobernaciones de igual de igual 601 personas en la rama judicial hay 187 personas en los organismos de control y vigilancia pero también en la rama legislativa hay dos personas con discapacidad vinculadas siguiente ¿en qué tipo de nombramiento se vinculan a las personas con discapacidad? en todos los tipos de vinculación en nómina o de nombramiento que tienen las entidades del estado en Colombia esto es escalafonados en carrera hay un 34.4% en nombramiento provisional un 32% en contrato de trabajo para las entidades que son públicas del sector público pero que se rigen por el régimen privado un 18% para los nombramientos de los cargos de libre nombramientos de moción que es donde están los cargos directivos hay un 8.45% de estos 369 personas con discapacidad de igual manera trabajadores oficiales un 4% anterior de prueba un 1.17% y de elección popular hay 5 personas se han nombrado en elección popular se han elegido algunos alcaldes con discapacidad en nuestro sistema político colombiano siguiente en que niveles por que niveles están las personas con discapacidad y aquí en algunos procesos de acompañamiento de empresas en alguna entidad haciéndole asistencia técnica nos preguntaban y para qué sirven las personas con discapacidad en su empresa le dije para ser presidente de la compañía hasta el último cargo asistencial que es y eso lo reflejan estas barras de cómo está distribuido en el cual vemos que la mayor participación de 1.447 personas están en el nivel técnico y hay 1.300 en el nivel profesional 1.200 en el nivel asistencial pero hay 131 también en el nivel directivo y 88 en el asesor siguiente por favor más vinculados también pasa en el sector público y en Colombia el 60% son hombres los vinculados estos 4.367 personas con discapacidad el 60% son hombres el 40% mujeres nos preocupa que la mayor participación hay mayores de 50 años de 50 y 6% un 26% y jóvenes un 3% esa es una preocupación que se tiene en tema de formación los 4.367 personas en el Estado colombiano un 28% están en el nivel de formación secundaria en el nivel de formación técnica y tecnológica un 15% tenemos un 43% de las personas con discapacidad vinculadas siguiente y por último como por tipo de discapacidad como está distribución de estas 4.367 personas con discapacidad siguiente por favor de porcentaje de vinculación están en personas con discapacidad visual un 41% por favor un 41% personas con discapacidad visual un 27% personas con perdón un 41% de personas con discapacidad un 27% personas con discapacidad ¿sí? ¿te congeló? ¿sí? listo bueno entonces se una distribución de 167 de cargos el 41% son personas con discapacidad física un 27% personas con discapacidad visual un 9 un 14% personas con discapacidad múltiple un 9 un 4.2% personas con discapacidad intelectual y esto es 160 personas con discapacidad intelectual vinculadas en entidades públicas y un 3.2% personas con discapacidad psicosocial que están vinculadas de los 7 tipos de discapacidad la única no no registró esta fecha de vinculación han sido las personas con sordoseguera en los 4.367 cargos nosotros recibimos todos los funcionarios públicos en Colombia estamos obligados a diligenciar a través de una plataforma que se llama el CIGEP la hoja de vida de todos un millón 200 mil empleados debemos registrar la hoja de vida y en ella debemos marcar si se tiene discapacidad y estos resultados salen de manera oficial de esa plataforma del CIGEP que administra el ministerio el departamento administrativo de la función pública y del cual trimestralmente estamos entregando cifras en estos días están por salir las cifras de cómo vamos a 30 de septiembre del 2020 muchas gracias y le doy paso a nuestra compañera Constanza del ministerio del trabajo de Chile que nos va a presentar sobre la ley de inclusión laboral en nuestra hermana república de Chile gracias campo muchas gracias y muchas gracias por tu exposición muy informada y de mucha utilidad para poder tomar ideas de la legislación colombiana y aplicarlas a nuestro contexto nacional en alguna oportunidad bueno si es posible poner el PPT que acompaño presentarme y darle las gracias nuevamente a todos mi nombre es soy asesora en temas de inclusión laboral del trabajo y previsión social de Chile y asesorio directamente al subsecretario Fernando Ara en estos temas en particular en esta diapositiva o en este PPT en el fondo lo que quiero es que tengan una mirada genérica muy sucinta y también que podamos analizar ciertos elementos y temas prácticos que el ministerio del trabajo y previsión social ha desarrollado e implementado a propósito de la pandemia del COVID por favor la siguiente lámina bueno a modo general las cifras las cifras en materia de discapacidad que han sido proporcionadas por el último estudio nacional de discapacidad denominado en DISC el año 2015 señala que en Chile un 20% de las personas mayores de 18 años es decir la población adulta se encuentra en situación de discapacidad haciendo un desglose de esto encontramos que un 8.3 se encuentra en una situación de discapacidad severa un 11.7 en situación de discapacidad moderada y de ese total es decir del 20% de la población adulta solamente un 39.3 de estas se encuentra ocupada tomando por lo tanto en cuenta de esta cifra es relevante crear políticas públicas que tengan un enfoque inclusivo y lo anterior simplemente tiene por objeto aumentar y robustecer la fuerza laboral de este grupo que constituye un especial grupo a proteger y un grupo vulnerable dentro de la sociedad del cual el Estado debe hacerse cargo por lo tanto hay que preguntarse de qué manera el Ministerio del Trabajo y Previsión Social puede hacerse cargo de esta población a través de la Subsecretaría del Trabajo y así dicha la pregunta anterior tenemos que distinguir dos instancias sumamente importantes que han sido de real envergadura como todos saben y que es la fase prepandemia y una fase pospandemia dado que la fase pospandemia evidentemente modifica las circunstancias en virtud de las cuales nos encontramos y nos hace reaccionar de manera rápida para hacernos cargo de este grupo vulnerable de la población y que no queden en indefensión en este título en particular por favor la próxima lámina la que viene por favor en este título en particular por lo tanto vamos a analizar lo que dice relación específicamente con la ley de inclusión laboral y las acciones que ha ejecutado tanto el Ministerio del Trabajo como la Subsecretaría del Trabajo a propósito de la implementación de la misma ley y bueno como les señalaba anteriormente en un título aparte vamos a analizar las medidas adoptadas con ocasión del COVID y que tienen por objeto morigerar los efectos del desempleo en el grupo de la población en nuestro país así a modo de contexto y tal como señaló el Subsecretario del Trabajo Fernando Arab el primero de abril del año 2017 entró en vigencia la ley número 21.015 que tiene por objeto incentivar la inclusión laboral de personas con discapacidad y aquí qué es lo que quisimos hacer en el fondo fue una oportunidad única de que de que podamos robustecer la fuerza de trabajo del país incorporando el talento y capacidades de las personas con discapacidad que hasta el momento se encontraban de alguna forma u otra relegadas pasamos no logro ver pero pasamos a la siguiente lámina bueno lo que el contenido esencial de esta normativa radica específicamente en que las empresas tanto del sector privado como del sector público con 100 o más trabajadores deben reservar el 1% de sus empleos para personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez a modo de poder explicarles un poco también la legislación que hice relación con la inclusión laboral de personas con discapacidad quiero detenerme en un punto central que hice relación con que esta normativa durante los primeros dos años se pudo cumplir de manera alternativa es decir aquellas empresas que no podían contratar de manera directa personas con discapacidad se les permitía hacerlo mediante medidas alternativas y estas medidas alternativas consistían en la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicio con empresas que tuvieran contratadas a personas con discapacidad y o en su efecto porque podían utilizarse ambas medidas efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones corporaciones o fundaciones a las que se refiere la ley 19.885 que dice en relación con las donaciones bueno y a partir de este año existe una salvedad que si bien los primeros dos años de vigencia de la ley las empresas podrían hacer uso de medidas alternativas sin fundamento alguno a partir de enero de este año mediante la comunicación electrónica que se envía a la dirección del trabajo que es quien fiscaliza el cumplimiento de la ley deberá justificarse el uso de estas medidas alternativas las cuales solamente puede ser por dos motivos es decir razones derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado vamos a pasar a la pasemos a la lámina anterior se me adelantó un poco ahora bien y con el objeto de señalar cuáles han sido las acciones que hemos puesto en práctica como subsecretaría del trabajo en menester de esta parte señalarles que hemos realizado la encuesta SININ el premio inclusión laboral el protocolo de inclusión laboral el informe semestral que se le envía al Congreso Nacional para informar respecto del cumplimiento de la ley 20.422 que es una ley bastante particular que dice relación con el aseguramiento de oportunidades para las personas con discapacidad en general y no solamente radicado en temas laborales también tenemos filtros de empleo a propósito de las personas con discapacidad y la página en particular que es la Bolsa Nacional de Empleo en donde se establecen filtros en virtud de los cuales las personas con discapacidad pueden buscar puestos de trabajo como también los empleadores pueden hacer ofertas de trabajo para las mismas siempre en el marco de la ley de inclusión y nunca y esto quiero ser muy majadera en decirlo nunca haciendo alusión a que deben tener algún tipo de discapacidad ello porque el dicho oferta de trabajo en caso de establecerse en dichos términos vendría a ser discriminatoria y por último la certificación de competencias laborales que lleva nuestro sistema nacional de certificación de competencias que se denomina Chile Valora si hacemos un poco una descripción de cada uno creo que hay que detenerse en dos el primero es el premio inclusión que esto lo hizo la subsecretaría del trabajo a propósito de el cumplimiento de la ley y de la cuota de la misma pero no se quiso solamente detener en el cumplimiento de la ley y del cumplimiento del 1% que es lo que mandata la ley 21.015 que rige en nuestro país sino que quiso ir un poco más allá y evaluar todas aquellas buenas prácticas que las empresas obligadas al cumplimiento de la cuota hubieran ejecutado con ocasión de la contratación de personas con discapacidad en este en este premio cuyas bases fueron publicadas en la parte del trabajo y en la subsecretaría postularon más de 120 empresas y se eligieron a una por región y la verdad es que es dable destacar que cada una de ellas tenían iniciativas muy innovadoras en temas de inclusión realizaban procesos de acompañamiento a las personas con discapacidad contratadas en dichas empresas como también procesos de intermediación laboral los cuales son bastante relevantes e importantes y en el fondo tienen por objeto no dejar tal como señaló el subsecretario no dejar en el desamparo a la persona con discapacidad y permitir movilidad interna y movilidad dentro de distintos departamentos de la empresa para poder en el fondo ver que estas personas se pudieran distinguir y pudieran desempeñar de manera idónea las funciones para las cuales fueron contratadas y bueno como segundo punto quiero destacar el protocolo de inclusión laboral de la subsecretaría del trabajo que la verdad es bastante innovador y bastante importante porque es la primera subsecretaría que elabora un protocolo que tiene que dice relación con el proceso de contratación a las personas con discapacidad y este protocolo como bien le señalaba que habían ejecutado las empresas de manera voluntaria este protocolo lo que tiene por objeto es guiar y establecer un proceso en virtud del cual el organismo público en específico la subsecretaría del trabajo dado que es aplicable a esta debe llevar a cabo el proceso de contratación de la persona con discapacidad e incluso regula materias de outplacement por lo tanto encontramos que es muy relevante y muy innovador para efectos del sector público les comento que este protocolo ha sido compartido para los distintos servicios que componen el ministerio del trabajo y ya varios lo han implementado bueno en alguna oportunidad tengo entendido que campo elías estuvo en un intercambio con el servicio nacional de capacitación que se denomina en nuestro y bueno sense tiene muchos programas que tienen por objeto capacitar y ojalá colocar a las personas que no tienen trabajo pero programas que dicen relación específica con las personas con discapacidad y aquí quiero destacar dentro de los que expongo en mi PPT es el programa fórmate para el trabajo línea para personas con discapacidad y aquí quiero quiero hacer quiero ser muy majadera en señalar que esta línea si bien tiene una línea genérica se quiso poner hincapié a las personas con discapacidad de manera de poder capacitarlas como bien digo y a su vez colocarlas en el mercado del trabajo por lo que resulta bastante novedoso y bastante positivo para aquellas personas con discapacidad capacitadas y colocadas en sense bueno el programa fórmate para el trabajo han participado 9.929 personas desde el año 2014 a la fecha de los cuales 7.995 han aprobado sus capacitaciones y para el año 2020 se cuenta con 2.325 cupos los que lamentablemente han sido utilizados solamente 114 toda vez que el programa se tuvo que suspender por el COVID sin embargo evidentemente este programa reanudará en la medida que vayamos reactivando los sistemas de capacitaciones y sea en el fondo seguro que las personas con discapacidad puedan asistir de manera presencial a las mismas por favor a la próxima diapositiva bueno vamos ahora al corazón de la de la presentación y esto dice relación con la dirección del trabajo la dirección del trabajo es el organismo competente que por ley se encarga de interpretar toda la normativa en materia laboral en Chile bueno como señala la ley de inclusión laboral las empresas que deban cumplir con la misma tienen que informar el cumplimiento de esta a la dirección del trabajo y dicha obligación debe llevarse a cabo en enero de cada año en esta comunicación electrónica los empleadores lo que tienen que hacer es informar a la dirección del trabajo cuál es el número total de personas contratadas es decir en su planilla de trabajadores y según la totalidad de ellas deberán señalar cuál es el porcentaje que es el 1% y por lo tanto el número de personas que deberán ser contratadas con ocasión de la ley evidentemente siempre tomando en consideración que serán destinatarios de esta normativa aquellos empleadores que tengan 100 o más trabajadores como dotación personal y la segunda obligación que se tiene es que todas las personas que contraten a personas con discapacidad todos los empleadores perdón que contraten a personas con discapacidad deberán registrarle las bases de la dirección del trabajo por favor la próxima a base de lo que señala el informe de la dirección del trabajo que es remitido a nuestra subsecretaría de manera mensual durante el durante el mes de agosto con fecha de corte 31 de agosto del presente año se han registrado 19.529 contratos de trabajo de 3.897 empresas la verdad es que comparándolo con el mes anterior y tomando en cuenta la circunstancia sanitaria que estamos viviendo en este país y también haciendo hincapié en que en nuestro país no ha habido ninguna excepción legal al cumplimiento de la ley de inclusión es decir todas aquellas empresas que sean destinatarias de la misma deberán seguir cumpliendo con el 1% de esta el número de contratos registrados en la dirección del trabajo ha aumentado por lo cual encontramos que es bastante positivo tomando en cuenta las circunstancias en que nos encontramos viviendo podemos pasar a la segunda lámina a la lámina siguiente bueno y como bien señalaba el subsecretario del trabajo de dichos de dichos contratos señalados tenemos que 12.533 corresponden a no a hombres y 6.973 corresponden a mujeres perdón 12.541 y 6.988 aquí lamentablemente como podemos ver y nos queremos hacer cargo también con políticas públicas que apunten al recorte de la brecha que existe entre hombres y mujeres vemos reflejado que en temas de discapacidad e inclusión laboral tenemos los mismos que en el fondo acongojan a toda la población y evidentemente tenemos que hacernos cargo de ese problema según la condición que presentan los trabajadores tenemos que 3.368 son asignatarios de una pensión de invalidez y 16.138 personas con discapacidad luego si es que alguien tiene la pregunta puedo explicar cuál es la diferencia entre uno y otro pero no quiero no quiero entrar en el detalle porque es bastante técnico pasemos a la siguiente diapositiva y siguiendo con la caracterización de trabajadores tenemos que 18.999 son chilenos 530 son extranjeros y como bien se aprecia en el gráfico podemos ver que la población con la mayor cantidad de contratos registrados corresponde a 41 a 59 años que son 8.499 siendo el 43.5% pasemos a la próxima y bueno siguiendo en temas de caracterización y como bien también dijo el subsecretario tenemos que la mayoría de ellos son contratos indefinidos lo cual es bastante bueno toda vez que para poder despedir a una persona con discapacidad los empleadores deberán regirse por las reglas generales del código del trabajo invocando alguna de las causales que se establecen en los artículos 159 a 161 y que bueno debemos cumplir con todas las formalidades que establece la ley para poder despedir a una persona con discapacidad por lo que no resulta fácil y deberán ceñirse a las mismas exponiéndose a las sanciones que contempla el código del trabajo en caso de incumplimiento y otra buena noticia que tenemos es que el tipo de jornada radica en una jornada completa lo que corresponde a casi el 75.7% de los contratos registrados en la dirección del trabajo por favor la próxima si bien a lo mejor nuestros oyentes de Colombia no van a no van a poder hacer la la conversión respecto de el sueldo o la remuneración más bien que recibe el trabajador con discapacidad de Chile les puedo señalar que esta varía alrededor de unos 650 dólares mensuales lo cual es bastante positivo tomando en cuenta que el salario mínimo en Chile son 320.500 pesos lo que estaría alrededor de unos 550 dólares por lo tanto estaríamos sobre el salario mínimo remuneracional de Chile pasemos a la siguiente diaposición de Chile Gracias. 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 13 trabajadores acogidos a la ley. Pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos también aquí el desglose por sector económico, que es bastante interesante. Pasemos a la siguiente diapositiva. Por tamaño de empresa, podemos aquí ver en el fondo cuál es la estadística y la mayor se da en las grandes empresas. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora quiero pasar a la segunda herramienta aplicada por el Ministerio del Trabajo, que hice relación con el teletrabajo. El teletrabajo es una normativa laboral que tiene por objeto resguardar la protección del trabajador. Es una regulación flexible, es una regulación protectora, es una regulación innovadora, es una regulación sustentable. Y bueno, ¿aquí qué es lo que queremos? Queremos generar un mejor nivel de empleabilidad en sectores que han sido tradicionalmente relegados del mercado laboral, como lo son los trabajadores con discapacidad, porque les permite ejecutar sus labores desde su hogar, sin encontrarse con todas las brechas a que se encuentran expuestos los trabajadores con discapacidad, desde que salen de su casa hasta que llegan a su lugar de trabajo. Con esta herramienta también lo que se quiere es evitar, evidentemente, o morigerar la tasa de desempleo que por motivos del COVID se ha ido en alza. Y bueno, y por último, queremos hacer hincapié en que la ley de teletrabajo no tiene ninguna distinción respecto de los trabajadores con discapacidad. Esta normativa se aplica tanto para aquellos trabajadores con discapacidad como aquellos trabajadores que no tienen ningún tipo de discapacidad y no hay ninguna diferencia, ninguna discriminación negativa respecto de unos y otros. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y por último, tenemos esta innovadora línea que ha pasado y ha anunciado nuestro presidente de la República hace algunas semanas atrás, que se denomina subsidio al empleo. Y dentro del plan Paso a Paso Chile se recupera, que tiene por objeto morigerar y un poco ver cómo podemos subsanar todos los efectos del COVID en las tasas de desempleo, es que se ha lanzado el subsidio al empleo, que tiene por objeto incentivar el regreso a sus lugares de trabajo de aquellos trabajadores que han sido suspendidos con ocasión de la Ley de Protección al Empleo, que les había comentado antes, promover la contratación de nuevos trabajadores, y esto con todo obviamente dentro del marco de lo que dice relación con el Paso a Paso Chile se recupera, que es impulsar el empleo e impulsar la recuperación económica del país. Y aquí hacemos una distinción respecto de los trabajadores con discapacidad, mujeres y jóvenes entre 18 a 24 años, toda vez que el subsidio al empleo aumenta, y aumenta de 250.000 a 270.000 pesos, lo cual consideramos es una herramienta que en el fondo incentiva la contratación de estos grupos que generalmente son los más afectados y han sido los más afectados larga data y con ocasión del COVID. Siguiente diapositiva. Y bueno, con eso quiero terminar mi exposición, darle las gracias, espero que les haya quedado claro y quedo aquí dispuesta a contestar todas sus dudas y preguntas con ocasión de la Ley de Inclusión Laboral chilena y las medidas que ha adoptado el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para paliar la crisis sanitaria. Muchas gracias. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias a Campo Elías y a Constanza. Lo que vemos es el Estado y muy interesado en promover la inclusión laboral. Lo del teletrabajo me parece que es una, de verdad, una gran ventaja para seguir dándole oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad. Ya no hay barreras, de hecho, pues es un trabajo seguro, se protege a la población vulnerable, las empresas siguen siendo productivas y de paso, pues se le da oportunidad a gente que no ha tenido la posibilidad de sentirse productiva. Así que, pues muchas gracias nuevamente. Ya estamos llegando al final. Creo que Alejandra Escobar tiene algunas preguntas que nos han formulado desde el chat. Ale, ¿qué te parece si se las formulamos a nuestros panelistas? Sí, acá estoy. Bueno, es que en realidad igual nosotros teníamos unas preguntas que le habíamos mandado, pero durante su exposición la han ido contestando de manera muy clara. Pero sí hay una pregunta en especial para Constanza, en relación a, dice, de acuerdo a la ley 21.015, si una empresa tiene razones fundadas para no contratar, ¿puede utilizar una media alternativa y que desde este año se debe informar? ¿Cómo se va a hacer este proceso? ¿Se habilitará algún portal? ¿O cómo, cuándo se ingresan los contratos? ¿O va a haber un formato? Ese es como, porque sabemos que hay que informar, pero el cómo, esa es la pregunta más. Mira, aún no puedo adelantar cómo la dirección del trabajo va a llevar a cabo este proceso. Lo que sí les puedo señalar es que, evidentemente, en la misma comunicación electrónica, me imagino que se va a habilitar una especie de cuadro en donde la empresa deberá señalar por qué está utilizando la medida alternativa a base de las razones fundadas señaladas anteriormente, que tendría que ser la falta de postulantes o que por las razones o por la naturaleza de las funciones que ejecute la empresa no pueda ser contratada la persona con discapacidad. Sin embargo, lo que les sugiero es el dictamen número 6245 de la Dirección del Trabajo que viene a recopilar todos los dictámenes que este organismo ha señalado y ha interpretado respecto de la normativa de la Ley de Inclusión Laboral. Perfecto. Bueno, sí, muchas gracias Constanza. Es que la verdad nosotros, bueno, acá en Chile nosotros trabajamos con varias empresas y, bueno, esa es una de las grandes dudas que existen, ya que también algunas empresas nos han preguntado si hay alguna excepción del cumplimiento de la ley, pero tú, obviamente, en tu clara exposición has dejado en claro que la Ley de Inclusión Laboral se debe cumplir igual. Entonces, como va todo en curso, empiezan a surgir estas dudas. No sé, Ale, ¿tú tienes alguna pregunta para Campo Elías? Sí, y de pronto también para Constanza, porque aquí digamos que es un temor constante en las empresas. Si se contrata a una persona con discapacidad, ¿su contrato puede ser terminado por una causal objetiva? Bueno, sí, si se contrata a una persona con discapacidad o una persona adquiere la discapacidad, su contrato puede ser terminado por totales objetivas o justas causas como están establecidas en el código y en su sentido de trabajo. Ese es un imaginario que se ha tenido, porque no se puede despedir o no se puede terminar un contrato de trabajo de personas con discapacidad. Por eso, en aquel exling les decía que al trabajador con discapacidad, desde el primer momento tenemos que tener claro que le cubre y le aplica las mismas obligaciones laborales que cualquier trabajador. Se le debe aplicar el mismo reglamento de trabajo y en caso de incumplimientos, pues, se puede terminar el contrato de trabajo de una persona con discapacidad. ¿Y Constanza? Sí. En Chile no existe ninguna distinción respecto de las causales de término del contrato de trabajo de personas con discapacidad. Por lo tanto, se aplicaría plenamente lo que establece el código del trabajo en la materia y que vendrían a ser los artículos 159, que regula las causales de término objetivas, artículo 160, que regula las causales de incumplimiento grave del contrato de trabajo, y las del 161, que establece las necesidades de la empresa y el desahucio del trabajador. Cumpliendo, además, como señalé en mi presentación, con todas las formalidades que se requieren para el término de la relación laboral propiamente tal. Claro, es claro, entonces, que, digamos, no se puede, obviamente, terminar el contrato de trabajo por la discapacidad, sino se puede terminar porque finalmente se aplica el reglamento como con cualquier otro trabajador y si hay causales de terminación, pues, se da por terminado. Eso, digamos, que es claro para el público que quede esa distinción de no hay discriminación, sino ahí es una causal de terminación objetiva. Ale, ¿qué otra pregunta tenemos? Me acaba de llegar una pregunta recién, para ambos, para Campos, Elías y Constanza. Con respecto a las multas por el no cumplimiento de la ley de cuotas o la ley de inclusión laboral, la pregunta dice, ¿qué tipo de multas se aplican y si realmente las empresas pagan estas multas o no? Esa es la pregunta. No sé si quieren empezar. Sí, que es la pregunta. No sé, Campos. Se le Campos. Bueno, en Colombia no hay multas, porque como no hay cuota para el sector privado, pero en la cuota del sector público, la ley estatutaria y el decreto 2177 establece que puede haber sanción disciplinaria para el gerente público que no cumpla con la cuota del sector público. Campos, ¿qué es Constanza? Sí, bueno, en Chile existe fiscalización, como le señalé, la dirección del trabajo fiscaliza a las empresas del sector privado y la multa que se aplica es la del artículo 506 del Código del Trabajo y asciende a, voy a leer explícito, 2 a 40 unidades tributarias mensuales y de 3 a 60 unidades tributarias mensuales dependiendo del tamaño de la empresa. La verdad es que es una sanción bastante alta la que se contempla en el Código del Trabajo y es una de las más altas en el ordenamiento jurídico, laboral. Por lo tanto, ahí hay que hacer un llamado a los empleadores para que cumplan con la ley, para que no se vean expuestos a la aplicación de multas por parte del organismo fiscalizador. Perfecto. Pero además, más que la sanción, Ale, a mí me parece que la intención de la ley es, pues no un tema coercitivo, obviamente, sino un tema como de promoción real, porque las empresas ganan finalmente y es lo que vemos nosotros aquí en el programa en Colombia, el clima organizacional se transforma de una manera positiva. Los amigos del alma, como les llamamos nosotros a las personas con discapacidad intelectual, son empleados súper comprometidos, ustedes lo vieron en el video de Juan Valdés, son personas que están por encima en sus evaluaciones de desempeño en un 90%, se sienten agradecidos. Así que esto lo que buscamos con este espacio es que no sientan miedo por no cumplir la ley, sino que todo lo contrario, se sientan muy entusiasmados de darle posibilidades, como lo decía Fernando al principio, ellos tienen derecho a trabajar, tienen derecho a sentirse productivos y las empresas deberían sentirse mucho más comprometidas con darle empleo a una población vulnerable como la que atendemos en Vesvarice. Alejandra, que voy a tomar un ejemplo que siempre da el secretario Arap, que la verdad es bastante, nos deja entrever la realidad que tenemos la idiosincrasia chilena y que dice relación con la ley del tabaco. En Chile, en este país, antes todos fumaban, fumaban en cualquier lado, en espacios públicos cerrados, abiertos, y tuvo que salir una ley, tuvo que salir una ley prohibiendo, en el fondo, fumar en espacios cerrados. Y hoy en día, jamás nadie se le ocurriría prender un cigarro en un lugar en donde se encuentra prohibido hacerlo. Lamentablemente, a lo mejor el hecho de haber partido así resulta negativo, pero el producto de esa legislación fue algo muy positivo. Y yo creo que eso es lo que tiene detrás de fondo también esta ley. Y si bien las multas, el llamado evidentemente no es a cumplir la ley por evitar la sanción, quizás el llamado al cambio cultural puede partir así, pero después nadie se va a acordar de las multas que establece el código del trabajo porque va a ser un efecto absolutamente natural que a lo mejor ni siquiera va a necesitar ser regulado. Y ahí es donde en el fondo me agarro, después el subsecretario me va a decir que me va a cobrar derechos de autor, pero me agarro siempre de ese ejemplo porque es súper, demuestra mucho nuestra realidad, por lo menos la idiosincrasia chilena. Se pasó de prohibir algo que era absolutamente raro prohibirlo y ahora funciona como algo totalmente natural. Y ojalá, esperamos que la ley de inclusión ocurra lo mismo. Exacto. Sí, mira, para complementar tus palabras, Constanza, efectivamente tenemos un comentario en el chat en donde dice, ¿por qué tiene que haber una ley para las empresas que puedan contratar a personas con discapacidad? En Chile hay muchas personas con un grado de discapacidad y muy competentes. Ese fue un comentario también del chat, por lo tanto ahí también da, como decía Alejandra, y sus presentaciones igual los números son muy positivos, es decir, que las empresas están contratando personas con discapacidad y la Subsecretaría del Trabajo y el Ministerio del Trabajo están muy comprometidos con esto, así que, tal como decía Alejandra, creo que esto es una oportunidad para que las empresas y los asistentes que están dentro de esta ponencia contraten a gente con discapacidad, tal como veníamos en el video, son personas responsables, que mejoran el clima laboral, que la productividad inclusive de una empresa, y obviamente tienen el mismo derecho como cualquiera de nosotros. Así que, bueno, ya no tengo más preguntas, no sé si Ale tiene algunas más preguntas. No, 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 ya no tenemos más preguntas, yo creo que ya todo fue aclarado durante las presentaciones que nos hicieron Campolías y Constanza, no nos queda sino agradecerles nuevamente a ustedes dos por haber sacado parte de su tiempo para dedicarnos a los ensayos y a preparar esta charla y a investigar y para estar hoy aquí con nosotros conectados con más de 16 países que decidieron aprender en estos tres días sobre todos los temas de inclusión. Así que, nada, una meta. Esperamos, Ale, que mañana cuando cerremos nos hayan dicho muchas empresas que están conectadas ahorita que van a contratar a más amigos del alma y que les van a dar empleo, todo gracias a que Constanza y Campolías les dieron la tranquilidad de que sí se puede. Entonces, bueno, queremos invitarlos a nuestro siguiente espacio. Es un espacio muy especial, nos va a acompañar Daniel Herrera, él es egresado de la Universidad de los Andes aquí en Colombia, es una persona que ha creado una charla que se llama En Modo ON, él se hace llamar el ingeniero de lo posible, empieza en 25 minutos, así que no se la pueden perder, tienen que conectarse, es una charla que nos va a llenar de inspiración porque él tiene la forma de ver la vida desde lo que sí podemos hacer y desde la abundancia. Así que los esperamos, no olviden que deben entrar al minisite www.capacitacionregional.org y ahí les van a aparecer unos botones en la parte superior, pinchan en la agenda y ahí les van a aparecer las opciones si usted es una empresa, si usted es una institución, si usted es un voluntario o un amigo del alma, ahí pueden nuevamente pinchar y se les va a desplegar al final del día de hoy jueves la charla que empezará en 24 minutos. Así que Ale, nos vamos entonces al otro espacio, al otro link. Sí, quiero agradecer también a Claudia Fernández, nuestra facilitadora de lengua de señas que nos estuvo acompañando toda esta ponencia y bueno, también agradecer a nuestros expositores Campo Elías, Constanza y también al subsecretario Fernando Arap porque estuvo muy, muy buena su información. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en 20 minutos. Vale, chao, chao a todos.